34 años murió baleado por desconocidos cuando se encontraba sentado frente a su vivienda en Santiago. Luis Manuel Váez nos tiene los detalles. Iván Guzmán, de 34 años, recibió varios impactos de bala en momentos que éste se encontraba sentado frente a su vivienda. Parientes de la víctima señalaron que los desconocidos abordaban una motocicleta quienes abandonaron el lugar una vez cometieron el hecho. Y cuando venía de camino le tiraron por detrás a las dos de la mañana, pero no sé nada. Ellos están investigando a la policía, ven cómo fue que pasó, pero él no tenía problemas con nadie. Él salía, todo el mundo aquí lo quería, nadie se metía con él. Inclusive es que él mismo puso aquí cámara para estar chequeando esto porque como hay una delincuencia tan fuerte aquí para cuidar a su abuela y cosas. Ante esa situación piden que el caso sea esclarecido por las autoridades. Que se haga justicia porque qué más se puede pedir. Mucha jovencito de 34 años, 35, dime tú, por la espalda si nadie sabe nada en frente de su casa. Señalan que en la zona hay sistema de vigilancia y cuyos videos están en manos de los investigadores. La víctima dejó en la orfandad cuatro hijos, el cual tenía previsto viajar a Nueva York la mañana de este miércoles. En Santiago, Luis Manuel Váez, Noticias S&N. La Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina, Ana Vegas, protestó este miércoles frente al Ministerio de Industria y Comercio para exigir al gobierno la eliminación de las bombas ilegales. Juan de Jesús Matos, presidente de la entidad, denunció una supuesta mafia que de manera ilegal importa irregularmente al país billones de galones de combustibles. Reclamando transparencia en el precio de los combustibles, reclamando también la eliminación de los tanques de patio, que ha disminuido de otro volumen de venta y también ha disminuido con la venta irregular de combustibles que entra de contrabando al país. Ha disminuido los ingresos del presupuesto nacional del gobierno a través de los impuestos que se dejan de percibir. Asimismo, anunció que el organismo se mantendrá en sesión permanente. Hasta tanto, las autoridades escuchen sus reclamos. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales dispuso el reforzamiento de las labores preventivas a nivel nacional para evitar la ocurrencia de incendios forestales provocados de manera intencional o accidental por ciudadanos que se disponen a preparar predios agrícolas, quemar malezas, basureros y otras acciones de manera inadecuada. El Colegio Médico Dominicano advirtió este miércoles que defenderá con uñas y dientes el acuerdo al que ese gremio arribó con el Ministerio de Salud. Contempla 13 puntos y que según dicen hasta el momento el gobierno no ha concretado. El director de pensiones continúa aplicándole al médico la ley vieja, la 379-81, al momento de su retiro, con esta ley, el monto de dicha pensión saldría por la mitad del salario del profesional. Los galenos advirtieron que no permitirán que el personal médico y de las residencias del hospital Dr. Luis Eduardo Aibar se queden fuera de ese centro de salud cuando se reinaugure. Para no perderse ningún detalle y ampliar nuestras informaciones puede hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Suscríbase. Noticias S.N. 24 horas. Ya volvemos.